Exitosa fue la segunda jornada de la cuarta versión de la feria de reciclaje electrónico, una iniciativa que busca ser un espacio para los vecinos del Gran Concepción para que puedan eliminar este tipo de elementos de sus hogares. Ha estado bastante bien en realidad, ayer fue el primer día y hacia el cálculo aproximado fueron unas 12 a 14 toneladas, se nos llenó altito un container, lo cual nos indica que fue bastante bueno. No esperábamos que el primer día se llenara un contenedor completo, así que hoy día se supone que sube la cantidad de gente, el día domingo también. La feria también cuenta con diferentes stands de empresas, fundaciones e instituciones que están comprometidas con el medio ambiente, así es el caso de la Fundación El Árbol que busca crear conciencia a través de la educación. Nuestra fundación busca concientizar a la sociedad en pos de generar una vida más amigable con el medio ambiente, tenemos tres líneas de trabajo básicamente, una es la educación ambiental, la otra es la gestión de residuos domiciliarios y la tercera es el diseño sustentable. De igual forma hay empresas como Skin Good que busca darle un sentido especial a uno de los materiales más nobles de la naturaleza, la madera, que aunque no lo crea son gafas para el sol, una idea que ya se ha transformado en el boom del verano. Mira, surge un proyecto con unos amigos, ¿no es cierto?, de poder desarrollar el tema de fabricar lentes con madera reutilizada, aquí en Chile, para sol y prácticamente para ópticos. Mira, ha sido un poco lento el desarrollo sobre todo de los prototipos, pero ya llevamos un año de desarrollo y tres meses ya con el producto ya terminado y estamos recién vendiendo, nos ha ido muy bien. El Centro de Investigación de Polímeros Avanzados, SIPA, también estuvo presente en la jornada, demostrando cómo se pueden reutilizar diferentes elementos que no son tan amistosos con el medio ambiente, como es el caso del plástico. El SIPA está formado por CONICIT, el Gobierno Regional, la Universidad del Bio Bio y la Universidad de Concepción y conforman este centro de investigación, que hacemos investigación en el tema del reciclaje, reciclaje de los plásticos post-consumo, aplicaciones biomédicas, el tema del plástico madera, estamos trabajando también con el tema del caucho reciclado. Hasta este domingo usted podrá visitar esta feria que se encuentra en el estacionamiento del Mall Plaza Mirador Bio Bio y así aportar el cuidado del planeta que heredarán sus hijos.